Vamos a leer la carta del apóstol Pablo a los filipenses, capítulo 3. Vamos a leer sólo el verso 2. Ay, Señor. Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Alabado sea el nombre del Señor y saludamos a los televidentes, a los que ven Televisión Nacional Evangélica, Canal 99, BTR en Santiago. El programa de Televisión Profecías Bíblicas, oye, aunque el tema de hoy día no es de profecías bíblicas, de vida cristiana. Saludamos a los que nos están viendo a través del Facebook, ¿no? Estamos saliendo en el Facebook. Bueno, eso saben, hermano Jason Naranjo. Y saludamos a los que nos están escuchando a través de la radio Palabra Viva. Voy a leer la poderosa palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los filipenses, capítulo 3, versículo 2. Guardaos en el nombre de nuestro Dios, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la versión vieja de la Reina Valera. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos del cortamiento. Guardaos del cortamiento. Que en realidad, dice la Biblia, en realidad los de la circuncisión o los mutiladores del cuerpo. Dice la versión 1960. Gloria al Señor. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pero yo voy a hablar de dos tipos de elementos. Los perros y los malos obreros. Vamos a orar. Señor amado, gracias. Gracias por estar de regreso en Chile. Gracias por los días que vivimos en Estados Unidos predicándole a ese precioso grupo de hermanos de nuestro ministerio. Fue una experiencia hermosa, renovadora y confortante. Ministrar a gente nueva que tiene tanta hambre, tanta sed, tanta necesidad de palabra, de administración, de cobertura, de pastorado. Espero, Señor, que nosotros tengamos también esa misma hambre de ti. Acá en Chile, en un país tan bendecido como el nuestro. No permita, Señor, que la bonanza, la abundancia, la estabilidad económica dañe nuestra fe. Nos haga perder nuestra dependencia de ti. Permítenos hablar. Permíteme, permíteme hablar, permíteme ministrar, permíteme entregar la palabra con el respaldo, con la autoridad, con la gracia, con la sabiduría del Espíritu Santo y del Cielo, Padre. Abre los institutos bíblicos del Cielo. Y úsame para la gloria de tu nombre. Y dale a tu pueblo corazón dispuesto, oído atento, espíritu receptivo para recibir el consejo de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos toma la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Estamos saliendo? Ok. Denle palmas de alabanza al Señor. Saludamos a los que también están a través de nuestro Facebook. Escuchando una predicación que va a estar fuerte. Así que póngase el casco. Póngase el cinturón de seguridad. La epístola del apóstol Pablo a los filipenses, amados hermanos, es una carta muy cristo-céntrica. Gloria al Señor. Y refleja la estrecha relación de Pablo con Cristo. Lo hemos dicho muchas veces. Esta también, hermano amado, es la epístola del gozo. Cosa que se ha perdido de la gente, hermano. Fíjense que en un país como el nuestro, que decíamos que está tan bendecido en comparación con otras naciones de Latinoamérica, la gente hoy día nos vive feliz. La gente ha perdido el gozo. La gente, en general, vive demasiado preocupada. Demasiado afanada. Muy sustraída por las cosas materiales. La gente, hermano, hoy día siempre anhela, tiene metas. No es malo que los tenga, pero a veces son excesivas las metas. Que llega a caer en lo que menciona el Señor Jesucristo, que es pecado, que es el afán y la ansiedad. Siempre como quejándonos de lo que no tenemos. Sin disfrutar en la medida que deberíamos disfrutar de lo que tenemos. Poco agradecidos con Dios. Muy buenos para pedir. Malos para dar gracias. Nuestras peticiones o nuestras oraciones están cargadas de peticiones y poco de acción de gracia. Examine. Yo debo también examinar. Cuando yo oro, ¿cuánto alabo y cuánto pido? Yo creo que más es lo que pedimos que lo que damos gracias al Señor en nuestras oraciones. Por eso que hay gente que le cuesta tanto cantar. Que hay que estarle, hermano, como poniéndole, no sé, le dio un resorte para que salte. Como motivándolo para que diga amén, para que diga gloria a Dios, para que diga aleluya, para que alabe Dios. Cuando eso nace de un corazón agradecido. ¿Cuánto alaban al Señor amén? Es espontáneo. Bendito sea Dios para siempre. Así que Dios nos ayude a ser cristianos agradecidos. El gozo, el gozo, esta es la espístola del gozo en el Nuevo Testamento. Para animar y confortar a todos los que padecen persecución por causa del Señor. Plantea, además, el cuidado que se debe tener con las personas, y esto es lo que quiero llamar su atención primeramente, los que están dentro de la iglesia del Señor. Porque uno entiende que la gente que está fuera, por lo tanto, no sé, cuáles son las intenciones con las cuales usted llegó a esta iglesia. Desconozco cuáles son las intenciones. No sé por qué usted viene para acá. No sé por qué usted se congrega con nosotros. No lo sé. ¿Sabe cómo lo voy a ir sabiéndome? Voy a ir enterando a través del tiempo. Porque el árbol no se conoce por su rama, por su follaje. ¿Escuche? No se conoce por el tronco. No se conoce por el olor que expele. Se conoce por su fruto. Cristo dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuántos alaban al Señor a mí? Alabados a Dios para siempre. Entonces Pablo dice a los hermanos, dice, guardado. Esta palabra, guardado, que es una palabra muy recurrente en el Nuevo Testamento que usó mucho Jesucristo, sobre todo en el capítulo 24 de Mateo, cuando habla acerca de los falsos profetas, advierte. Y la palabra guardado literalmente significa cuídense. Esa es la palabra, cuídense. Cuando usted tiene a sus hijos viviendo con usted, salen ellos a trabajar, van a hacer una labor, van a tomar micro, van a tomar locomoción, van a tomar el camión, como dicen los mexicanos. Van a tomar el metro, van a manejar. Van a hacer un trámite. ¿Qué le dice a usted? Cuídate. Van a hacer con los amigos. ¿Qué le dice a usted? Cuídate. Cuídate. Eso significa, guardado es cuídense. Y aquí Pablo, ¿a qué apunta? Dice, guardaos, guardaos de los perros. ¿Usted cree que son los canes que andan allá sueltos? ¿Usted cree que son esos animalitos de cuarzo pata con una cola, con un hocico grande? No, no son esos perros. Los que hemos leído en la Biblia sabemos que no se refiere a animales, no se refiere a canes, se refiere a personas. Apocalipsis capítulo 22, versículo 15. Dice, los perros estarán fuera. ¿Usted cree que se refiere a los perros? O sea, los perros estarán afuera y los gatos estarán anchos. No, pero no se refiere a los perros, a los animalitos esos. Que hoy día la gente ama más a los perros. Yo vivo a una mujer dándole un beso en el hocico a un perro. Dios mío, una mujer dándole un beso en el hocico al perro y sacándole la lengua para besarle la lengua al perro. Qué asqueroso. Estoy segura que esa no le da un beso ni en la mejilla al marido. ¿Cuántos hablan al Señor todavía? La gente está loca hoy día. Entonces, la Biblia cuando habla de perros no se está refiriendo a los animales. Yo no tengo nada contra las mascotas. Pero la Biblia cuando habla de los perros está hablando de gente, personas, malos elementos. Personas que dañan la obra, gente traidora, desleal. Que atornillan al revés. Gloria al Señor para siempre. Guardado de los perros, dice. Guardado de los malos obreros. Hay obreros pero que son malos, no son buenos. No aportan, no suman. No ayudan, no colaboran. No trabajan. No aportan en la obra. Son malos obreros. Y hablo de los mutiladores del cuerpo específicamente acerca de los judaizantes. Que enseñaban que los judíos tenían, perdón, los no judíos, los gentiles tenían que, si consideras, o sea, cortarse la carne del prepucio. Pero aquí hay dos clases de personas, quizás. Nosotros no tenemos en esta iglesia los judaizantes. Los del cortamiento, como dice la versión 1909. Los mutiladores del cuerpo. Pero tenemos dos tipos de gente. Perros, fuerte. Perros y malos obreros. Qué silencio. Entonces Pablo, a eso está apuntando. Cuídense de los falsos hermanos. Está diciendo cuídense de los que están aquí. No se cuiden solamente de los que están afuera. Acuídense de los que están adentro. Cuando dice los perros, se refiere a la gente que está adentro de la iglesia, mordiendo. Los desleales. Los traidores. Los chismosos. Los deslenguados. Los desbocados. Los que hablan mal del pastor. Los que hablan mal de la familia del pastor. Los que hablan mal del ministerio. Y que después el pastor los saluda, le sonríe, lo abracen y hasta le dan un beso. Los desbocas y de canalla. ¿Cuánto alaban a Dios todavía? Y yo lo puedo decir con autoridad porque yo nunca peleé a mi pastor, nunca hablé mal de mi pastor. Nosotros con el pastor Héctor, con mi hermano Marcelo. Levante la mano, hermano Marcelo. Mano Marcelo Morales. Mano Marcelo me conoció a mí en mi caminar en la primera iglesia. Que él le diga si yo traicioné alguna vez a mi pastor y hablé mal de mi pastor. Y fui a canalla con mi pastor. Jamás, jamás hablé mal de mi pastor. Lo defendí a muerte. Y le digo algo. Que es un principio que yo mantengo. El que habla mal de mi obispo es enemigo mío. Eso es mi planteamiento. Eso pienso yo. ¿Y por qué, pastor? Si usted solamente tiene que creer en Cristo. Sí, yo creo en Cristo, pero yo tengo cobertura. Y el que habla mal de mi esposa no es mi amigo, es mi enemigo. El que habla mal de mi obispo es mi enemigo. Porque mi obispo es mi cobertura. Porque él es mi pastor. Porque a él yo le digo, a él le ofrendo, a él le rindo cuenta de mi trabajo. Porque él me da cobertura, él ora por mí. Él me enseña, él me administra. Qué silencio. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de ustedes hablan mal del pastor Marco? Toda esta gente. Hay mucha gente que son unos canallas. Y después vienen y me abrazan. Y han hablado mal de mí. Entonces yo puedo decir con autoridad que del alto de Dios en este alto. Yo no hablaba mal de mi pastor. Jamás lo hice. Porque nosotros venimos de una generación distinta a la de ahora. Esa generación es verdad, tenía menos conocimiento que la actual generación. ¿Sí o no, pastor? Sabíamos menos de la Biblia. Pero sabíamos más de lealtad. No sabíamos tanta teología, pero nos sometíamos. No conocíamos tanta hermenéutica teología, algo hermenéutica espiral, pero orábamos, ayunábamos, trabajábamos y amábamos la autoridad de que Dios nos había puesto por delante. ¿Cuántos alaban al Señor todavía? Se le acabó de abrir el labio a mí. En esa generación me formé yo. Yo tuve 13 años en la misión evangélica de la voz de Cristo, decreto ley 1550. Se hablan muchas cosas, hermano, por internet, se hablan muchas cosas mal de mi persona. Por ahí alguien dijo, el pastor Marco tuvo un solo obispo que fue su pastor. No, mi pastor no fue mi obispo, fue mi pastor. Porque ahora él es obispo, en ese tiempo no era obispo. Yo tuve en mi vida dos obispos. El obispo justo, pastor Mena Roja, que está en la presencia del Señor, y su hijo, que quedó después en el obispado, que es el obispo David Mena Ahumada. Esos han sido mis dos obispos. Y después que yo me retiré de la misión evangélica de la voz de Cristo, me retiré después de 13 años y me salí por la puerta. Entregué una carta de renuncia, no existían los Instagram, los Facebook, los Whatsapp, no existía nada de eso. Cuando yo me retiré, yo me retiré siendo pastor, no me retiré siendo hermano. Era un pastor, tenía una congregación pequeña como de unas 40 personas. En el templo de San Francisco 323, que no había de seguirle. Éramos el ministerio evangelístico oficia acerca de la misión evangélica de la voz de Cristo, decreto ley 1550. Cuando yo me retiré, presenté mi carta de renuncia. Y después en las conferencias que se hicieron en aquel año en Nancagua, avisaron que el pastor Marcos Morales Chávez se había retirado de la misión evangélica de la voz de Cristo. Entonces muchos pastores que me estimaban, y que también yo lo estimo, a ellos me llamaron a un número telefónico de Refica, que era la forma de comunicarse en aquel tiempo. Hay algunos que se comunicaban solamente por señales de humo, imagínense de qué tiempo vienen. Nosotros nos comunicábamos por Refica. Y me llamó al 5421615, que era el número telefónico de Refica, de mi casa ubicada en San Francisco, Miranda, en 1583, pueblo de San Rafael. Y me llamaron algunos pastores y me dijeron, Pastor Marcos, supimos que se retiró. ¿Por qué se retiró? ¿Sabes lo que estaba haciendo ese pastor? Me estaba dando la posibilidad, me estaba dando la oportunidad, que yo hablara mal de mi misión y de mi obispo. ¿O sabe lo que yo le decía? Mi obispo David Mena tiene la carta de renuncia firmada por mí, donde yo doy todas las razones por las cuales me retiré. Pregúntele a él. Eso hice. O sea, yo salí, no soy un ángel, pero yo salí con los pantalones puestos de mi misión. Nosotros no tenemos nada de qué avergonzarnos. Nos fuimos expulsados por canarias, por sinvergüenza, por inmorales, por adúlteros, por ladrones, porque dejamos la grande. Nos fuimos, aleluya, expulsados por chismosos. No, nos retiramos con la frente en alto. Jamás hablé de mi pastor y de mi obispo. Y aquí estoy predicando en este pulpe. Pero muchos de los que están aquí no pueden decir lo mismo. Qué silencio. Muchos de los que están aquí no pueden decir, ah, pastor, yo nunca he hablado de usted. Usted sabe muy bien que muchas veces he hablado de mí. Hay gente, hermano y hermano, que son unos verdaderos perros. Unos canallas, unos caraduras. ¿Cómo usted puede tener contacto con gente que se fue mal de este ministerio y que ha hecho daño al ministerio y usted le recibe la llamada y habla con ellos? A mí me llama uno de esos canallas y le digo, que el Señor te reprenda, Satanás. Porque esa gente cree que, ¿usted cree que lo llama para qué? Porque lo ama, porque lo quiere, porque lo estima. ¿Qué cree que pretende esa persona que salió mal de aquí cuando lo llama? Dañarlo a usted, hermano, que usted se salga de acá. Y el menso o el caguinero, el chismoso, le encanta tocar temas que no tiene que tocar. ¿Por qué no me llaman a mí ninguno de esos? ¿Por qué no me llaman a mí? Yo le hago una pregunta. ¿Por qué usted cree que no me llaman a mí? Porque no saben mi número. Hay pastores que usted lo tiene bloqueado. Búscan otro teléfono y me llaman. ¿Por qué no me llaman? Porque saben que yo no voy a hablar con ellos. Porque yo con los enemigos de la obra no hablo. Con la gente que da mal testimonio, que daña la obra, que habla mal de mí. De nuestro ministerio, de mi familia, de mi esposa y de mis hijos. Yo no hablo con ellos. Y si ellos quieren que yo los perdone, tienen que pedir perdón y después tienen que hacer restitución. ¿Cuánto alaban al Señor a mí? Un aplauso alabanza para el Señor. ¿Está fuerte? Así que si usted no está cómodo, piensa que este ministerio no es sano, que yo no tengo buen testimonio, o que mi familia está manchada, tiene puro que irse de aquí nomás. Agarre a su familia y mándese a cambiar de aquí nomás. Y busque una iglesia, una iglesia que le dé luna de victoria, que le dé cadenas de oración, que le dé sana doctrina, que le dé música sacra, que le dé coritos pentecostales, que le asegure que usted va a escuchar la palabra puro del Señor. Porque esta no es la mejor iglesia, pero aquí está Dios. Esta no es la mejor iglesia, pero aquí se predica la palabra. Esta no es la mejor iglesia, pero aquí se mueve el Espíritu Santo. ¿Cuánto alaban al Señor? ¡Amén! Oiga, hay que tener un poquito de sentido común. Si nosotros nos están pidiendo de muchas partes del mundo que vayamos a abrir obra, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la gente no es tonta. Las ovejas saben dónde hay pasto. Entonces yo no puedo caminar con gente así. Usted lo que tiene que hacer es acercarse a mí y pedirme perdón. Entonces tiene que acercarse a la pastorita y pedirle perdón. Porque yo aquí, de mis líderes, yo no hablo mal. Yo no hablo mal de mis líderes. Y de hecho no permito que hermanos vengan con malas, con malas, ¿cómo podríamos hacer? Intenciones. Porque hay gente que viene con malas intenciones. Cuando yo noto que una persona viene con mala intención a hablar mal de un líder, yo lo paro. Porque ¿sabes uno de los más grandes problemas que tiene la iglesia evangélica de este tiempo, aparte del tema de las redes sociales? La lengua. Hoy día la gente, hermano, ha perdido la prudencia. La gente ha perdido la capacidad, hermano, de ser reservado. Hoy día es que la gente no es reservada. Alguien dijo, no es bíblico, que el hombre es esclavo de sus palabras y solo es dueño de su silencio. No es que no quiero que usted hable nada, ni opine ni piense, pero entre menos hable cosas que lo van a comprometer, mejor es. Dios bendiga esta iglesia de Bautista es la que estoy predicando en esta tarde. Bendito es el Señor. Si yo le hiciera aquí levantar la mano a todos los hermanos, le aseguro que por lo menos más de la cuarta parte quizás va. Yo le dijera, ¿quiénes son los hermanos que han ido a mi casa más de alguna vez, que han estado sentados en el living de mi casa, que han estado sentados en mi mesa, que han comido en mi mesa? Son un montón de hermanos que conocen mi casa. Un montón de hermanos. Hay gente que ha estado en mi casa comiendo conmigo y después me ha traicionado. Eso no lo hago yo, hermano. Yo no hago eso. Yo puedo tener otro defecto. Yo puedo ser un hombre temperamental, soy perfeccionista. Difícil que yo me quede callado cuando mis enemigos me atacan, yo me defiendo. Entonces dirás, bueno, pastores, una virtud, otros lo encontrarán como una falencia, un error. Pero si hay algo, hermano, que yo conozco en la lealtad. Hay un salmo, que es el salmo 55. Denle un aplauso al señor de la avanza, porque parece que los noto súper incómodos. Dice, esto lo escribe David, salmo 55. Versos 12, 13 y 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Si no tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en la amistad en la casa de Dios. Hermano, sea muy cuidadoso con los amigos que usted tiene. Cuando usted se haga de amigo aquí, que nadie le va a prohibir tener amigo en la iglesia, si va a seleccionar sus amigos o sus amigas, y usted le va a invitar a su casa o va a ir a la casa de ellos, se va a reunir en algún lugar a comerse un asado, tenga cuidado con lo que usted habla y con lo que usted oye. Porque a usted lo van a comprometer. Y después, ¿qué pasa? Que usted va a escuchar algo que le dijo el otro hermanito, hablando mal de este ministerio, de su propio pastor. Y usted dice, sí, también, hermano, hay cosas que a mí no me gustan. Y entonces, en una conversación, después el hermanito se lo acusa y usted se va a tener que defender y va a tener que acusar al otro. Y va a quedar ligado. Entonces, hay gente aquí, hermano, que no sabe, no conoce la prudencia. Los líderes, mis líderes, ¿saben cómo yo me conduzco frente al tema hermano de los chismes? Hay cosas que yo las converso con mi obispo, no las converso con la directiva. Y hay cosas que yo las converso con la directiva y no las converso con los pastores. Y hay cosas que yo las converso con mi obispo, con la directiva y con los pastores, pero no con la iglesia. Porque dependía de ser prudente. Es fácil criticar al pastor. Venga usted y tome mi lugar. ¿Usted hace cargo de la obra? ¿Cómo puede ser, hermano, que hay hermanos aquí que están recién predicando? Hay hermanos que están recién predicando. ¿Sabe usted lo difícil que es predicar acá? Lo nervioso que se ponen los hermanos cuando les toca predicar por primera vez acá. Lo difícil que es enfrentar a la iglesia y predicar en días de semana y que haya gente que esté cuestionando el mensaje de ese predicador. ¿Que usted predica muy lindo? ¿Que usted es mejor predicador que él? ¿Con qué cara usted viene a cuestionarme a mis predicadores cuando usted no salva a nadie? Ah, pastor, yo tengo más conocimiento. Si usted tuviera conocimiento y tuviera buen testimonio y fuera de pelea, estaría aquí, no ahí colando. ¿Cuánto alaban al señor amigo? Así que, amigos, ustedes no me vengan a juzgar a mis predicadores, que con bastante dificultad se preparan. Yo ya tenemos una iglesia, hermano. Se sientan los lindos a juzgar, a prejuiciar, a condenar, a mirar en menos, a menoscabar, a menospreciar a la gente que con tanta dificultad sube acá. Y si yo le pregunto, ¿y cómo está su vida personal? ¿Cómo está su vida económica? ¿Cuántas deudas tiene usted? ¿Cómo está la relación con su esposa? ¿Cómo andan los hijos? ¿Están todos los hijos en la iglesia? Sí, sí, porque son todos pequeños. Y cuando su hijo cumple 18, 19, 20 años, se le descarrigue. Entonces es re fácil, hermano, hacer los jules de ahí de la galería. Es re fácil. No, es que yo estoy en desacuerdo. No, es que a mí no me gusta. No, es que no me gusta la decisión que tomó el pastor. No estoy de acuerdo con el pastor, eso no se hace. No está bien. Mire, es que el pecado, si usted está viviendo los pecados de mis hijos y los pecados suyos, los pecados de su familia, los pecados de sus parientes, y su irresponsabilidad, su impuntualidad, su flojera, su pereza. Hay gente que habla, pero jamás lo veo aquí entregar una ofrenda, y cuando pasan, dicen mil pesos en la ofrenda, y después se creen con el derecho de juzgar a todo el mundo. No, hermano, si usted está desconforme, me quedo con la mitad de la iglesia. Se van nomás. ¿Cuánto alaban a Dios? El que no le gusta, se van nomás. ¿Qué es lo que se cree? Yo no estoy aquí, hermano, pastoreando cerdo, no estoy pastoreando chancho aquí. Yo no soy pastor de perro aquí, yo soy pastor de oveja. ¿Cuánto alaban al Señor? Soy pastor evangélico de oveja. No, pastor de perro y de chancho. ¿Cuánto alaban al Señor a mí? Palmas de alabanza para el Señor, si no le gusta, se van nomás. Y mire, mire que es estrello. Cuando predicamos este mensaje, ¡ay, el pastor me las tiró a mí! Ahí es sensible, porque para danzar no es nada sensible. Para llorar en el altar no es nada sensible. Porque mucha de esa gente nunca la veo pasar al altar. ¡Qué curioso! Está tan bien que usted nunca pasa al altar. Usted nunca peca, usted nunca falla, usted es íntegro, usted es íntegra. Ah, usted nunca ha fallado. O sea, usted no le pide perdón a Dios. Entonces va a entrar al cielo por otra puerta, no por la puerta de la gracia. Va a entrar por la puerta de la autojustificación. Va a entrar por la puerta de su santidad propia. Va a entrar por la puerta de su conocimiento bíblico. De su integridad moral. No, hermanos, todos entraremos por la puerta de la gracia. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Amén! Uno con mayor necesidad de gracia, otros con menor necesidad de gracia. Pero todos con necesidad de la gracia de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Aquí yo tengo varios líderes. Me da no sé qué nombrarlo porque después pasan los años. Los hermanos se enojan, lo agarra el diablo y quedan después en la grabación. Pero aquí hay muchos hermanos que yo tengo, que vienen de otras congregaciones. Y cuando llegaron a la iglesia, como suelo hacerlo, los recibí en la oficina, les escuché el testimonio, la razón, el porqué, los factores que los llevaron a tomar la decisión de retirarse de aquella iglesia. Obviamente, el pastor de allá estaba mal, el pastor no estaba bien, el pastor estaba en pecado, o la iglesia se había desviado, etcétera, etcétera. Y usted era el bueno, el manso, el humilde. Y ya, ok, yo que dije, lo único que le puedo ofrecer es una silla, que es más cómoda que una banca. Porque aquí yo no, hermano, no ando ofreciendo cargos. Escuche esto. ¿Y qué le dije? Ya hermano, no volvemos a hablar nunca más de su antiguo pastor. ¿Y se acabó? ¿Se acabó? Usted habló conmigo de su pastor hace 20 años atrás, 10 años atrás, 5 años atrás, no le olvidé, nunca más a tocar el tema. Se acabó. Usted aquí comienza de nuevo. Lo otro, para los que creen que tienen llamado, si usted cree que tiene un llamado, un ministerio, Dios es el que lo llama, sí, Dios lo llama, no yo. Dios lo va a usar, sí, no yo. Pero yo me voy a dar cuenta. Porque tengo ojo, hermano. Un hermanito, que nunca ha sido nada. Y sabe, le digo algo con pena. Nunca va a ser nada. O sea, como hijo de Dios puede llegar al cielo, pero él no tiene llamado. Se vino a despedir de mí cuando estábamos en el templo de Santiago 612. Con su esposa. Entraron a la oficina. Y él me dijo, pastor, me vengo a despedir, me voy de la iglesia, me voy del ministerio. Y yo obviamente le pregunté cuál es la razón. Porque si uno se va, tiene que ver un porqué. Y así como, un porqué, una razón, lo trajo al ministerio y usted se vino por algo aquí al ministerio. Usted no puede decir, no, mato, sí. Yo empecé, iré a caminar, a caminar, a caminar. Por San Diego con 10 de julio. Y de repente iba llegando a San Diego con la esquina de esa guerra y no sé quién me metió para eso de San Diego 612. No, usted llegó al ministerio por una razón. Y si se va, se va a ir por una razón. Entonces yo le dije, explíqueme por qué se va. No, pastor, no le voy a explicar porque usted se va a enojar conmigo. No, porque como usted ya lleva un tiempo, tengo que explicarle a la iglesia por qué se va. Y me dijo, mira, estas son las palabras que me dijo. Me voy, pastor, porque usted aquí en este ministerio, en esta iglesia, jamás me va a reconocer mi ministerio. ¿Sabe lo que yo le dije? Es que no le puedo reconocer un ministerio que no le veo. Y aquí algunos se pasan películas. Así que no quiero escuchar a ninguno hermanito diciendo que tiene un ministerio evangelístico. Que hay que ser calladito. Si tiene ministerio evangelístico, yo me voy a dar cuenta. La iglesia se va a dar cuenta. El Señor lo va a levantar. Dios lo va a respaldar. No venga usted a decir que tiene ministerio pastoral porque yo me voy a dar cuenta de eso. ¿Cuántas alaban al Señor a mí? Y si no tuviera visión, para darme cuenta, hay un hombre en Temuco que es pastor. Salió de acá. Hay un pastor en San Miguel que es pastor. Salió de acá. Hay un pastor en Pudahuel que tiene una preciosa iglesia. Salió de acá. Alaba lo que él vive. Tenemos una obra preciosa, hermano, en Quito. Ese pastor que es famoso en la red social. El pastor Hugo López. No salió de aquí, hermano. O sea, tengo ojo para darme cuenta al que tiene llamado. Y mire, con usted justo no tengo ojo. Ahí estoy tuerto. Para reconocer su extraño ministerio, estoy tuerto. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que usted no tiene ministerio. ¿Sabe por qué? Porque no lo tiene. Así que si usted quiere púlpito, quizás tiene que ir a otro lugar. Porque aquí púlpito no lo voy a dar. Menos a la gente rara, extraña. Y si usted dice, pastor, pero yo sé más que ese predicador. Que predica el miércoles, que predica el viernes. Tengo más conocimiento, sí. A lo mejor tiene más conocimiento. Sabe más de la Biblia. Aparentemente es más íntegro. Pero el hombre que predica es más humilde. Es más sencillo. Es menos complejo. Es más comprometido. Es más leal. Da palmas de alabanza para el Señor y quizás eso he visto yo. No lo voy a enseñar por así. Así que sabe, hermano, una de las labores más ingratas que existe es ser pastor. Porque tú tienes que estar en la oficina atendiendo gente de diferentes índoles, con diferentes problemas, tratando de darle el gusto a todos. Personas que se pelean, que se enojan. Otros están enojados con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres, con los suegros, con la suegra. Y el pastor tiene que escucharlo a todos. Y generalmente cuando el pastor toma decisiones drásticas, fuertes, si las tomé en contra de sus hijos, fui muy severo. Pero si las tomé en contra de mis hijos, soy indulgente. Palos porque bogas y palos porque no bogas. Así que este mensaje es para que usted se decida. Si usted no está cómodo aquí, patitas, ¿pa qué te quiero? Se me manda a cambiar nomás de aquí. Y aunque se me vaya la mitad de la iglesia, si Dios está conmigo, el Señor nos proveerá no sé de a dónde. Porque usted a mí con diezmo y ofrendas no me va a comprar. ¿Cuánto alaban al Señor? Yo no me vendo por diezmo y ofrendas. Porque hay gente en las iglesias, esto pasa mucho en las iglesias pentecostales, familias que tienen influencia. Son importantes en la iglesia porque son familias con dinero, con plata, buenos carros. Cuentas corriente. Entonces los diezmos son altísimos, las ofrendas son onerosas, son altísimas. Entonces los tipos creen, creen que tienen inmunidad, que son impunes, que pueden manipular al pastor. Quiero decirle que no. Esto puede ser un día, ¿sabes, pastor? Pásenme el sobre porque tengo que entregar un millón y medio de pesos de diezmo. Amén. ¿Sabes que hay iglesias donde los pastores no tienen a personas que tienen apellido mapuche en el diaconado? Hay iglesias que son racistas. Y hay pastores que los únicos líderes que tienen son puros líderes con plata. Así que si usted cree que tiene plata y cree que con eso me va a comprar y dice, no, pastor, es que yo tengo que ser líder. No, no me diga a mí lo que usted tiene que hacer. Si Dios está con usted, Dios lo va a levantar y Dios me lo va a decir a mí. Me voy a dar cuenta. Y voy a decir, este varón tiene algo. Mire, ojalá que no me equivoque y el pastor Máximo siga firme, pero cuando el pastor Máximo subió, la primera vez a predicar era el hermano Máximo Barraza. Él sube, toma el micrófono, se pone a hablar, nos llevaba cinco minutos y el Espíritu Santo habló a mi corazón. Y me dijo, ese hombre va a ser pastor. Estuvo diez años conmigo. Hoy día es el pastor de la iglesia en San Miguel. Pero yo recibí testimonio de que él tenía un llamado. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Alabados a Dios para ser. Hay hermanos que invitan a los hermanos, pero nunca me han invitado a su casa. Y a mí me llama la atención, no me interesa ir a su casa en todo caso. Pero me llama la atención. Usted invita al hermano Juan, al hermano Pedro, a la familia Tanto, pero a su pastor nunca lo ha invitado a la casa. ¿A qué teme? ¿A qué le tiene miedo? ¿A qué le tiene miedo? ¿Por qué no tiene la confianza en invitar a su pastor? ¡Qué raro! ¡Qué extraño! Usted ha estado en mi casa tantas veces, pero yo nunca he conocido su casa. ¿Por qué? ¿Y por qué invita a tantos hermanos? ¿Por qué? Si usted es un hombre de verdad, una familia de verdad, ¿por qué no invita a los líderes? ¿Se ha fijado que hay hermanos que invitan a todo el mundo, pero no los líderes ni al pastor? ¡Qué raro! Entonces yo digo, ¡qué raro, qué extraño! Como dice una canción del mundo, me huele a peligro esta cuestión. Esta cuestión tiene un tinte medio raro, hermano. Sí, porque mire, el verdadero cristiano no tiene nada que ocultar. El verdadero cristiano no tiene nada que ocultar. Ahí está mi casa, ella es mi esposa, ellos son mis hijos. Con virtud y con defecto, ellos son mis hijos. Ellos son mis diáconos, ellos son mis líderes. Con virtud y con defecto. No tenemos nada que ocultar. Y a veces le abrimos la puerta que no tenemos que abrir la puerta y le cerramos la puerta que no tenemos que cerrar la puerta. Dame un aplauso alabanzo, señor, se le acabó el avivamiento. Entonces a veces, hermano, yo estoy hasta aquí. Y sabe que he estado orando porque no había orado. Dije, señor, si en algún momento tú quisieras, es tu voluntad, llevarme a otro país a pastorear, aquí estoy. Yo le dije, señor, si tú quieres, yo estoy dispuesto. Porque yo ya a ustedes lo enseñé, lo formé, a la mayoría de ustedes lo bauticé, a las líderes le enseñé, todo lo que es la doctrina. Usted no se puede quejar aquí de que nos enseñaron un área de la doctrina, de la teología, del cristianismo, de la fe, porque hemos tratado de enseñar todo el consejo de Dios. ¿Sabe? Con virtudes, con defectos, con aciertos y errores, hemos sentido la satisfacción del deber cumplido. Y usted que ha hablado tan mal de mis hijos, ¿cuántas veces ha orado por ellos? Muchos critican cuando sus hijos son pequeños. Es fácil. Pero los hijos crecen. Y los hijos a veces no son lo que uno quiere que sean. Ni deciden como uno quiere que decidan. No hacen lo que uno les dice que hagan. ¿Y cuánto dolor nos provoca? ¿Qué silencio? Así que no va a faltar el que dice, ¡ay, el pastor lo dice por mí! Y después le dice, porque llorona, ahí es poco hombre. Pa' pelar es hombre. Le dice a la esposa, ¿viste? Yo te dije, el pastor nos dijo a todos nosotros. Y la otra, como es también la esposa de Juan, dice, sí, amén, gloria a Dios. No, usted tome la parte del mensaje que le corresponde nomás. Y si tiene que corregir algo, corríjalo a tiempo, hermano amado. Voy a terminar con esto. Hace años atrás, mi pastor fue acusado de algo muy grave. El pastor que me formó a mí. Y dos diáconos de la iglesia, que no eran muy leales al pastor, reunieron a los diáconos y me reunieron a mí. Me juntaron a mí ahí con todos los hermanos. Me dijeron, nos vamos a juntar en la casa mía, dijo el hermanito. Tal día que no había culto a tal hora, porque hay una acusación muy grave contra nuestro pastor. Dijo el hermano que eran diáconos. Todos éramos diáconos los que estábamos ahí. De hecho, estaba ahí el pastor Juan Cornejo, que también era diácono. ¿Sabe lo que dijeron todos los diáconos? Amén, nos juntamos. El hermanito dio el nombre de la hermanita que había hecho la acusación contra mi pastor. ¿Sabe lo que yo dije? Hermano, ¿y dónde está aquí el pastor? ¿Cómo dijo? ¿Dónde está aquí nuestro pastor? Yo estoy reunido todos los diáconos que no está nuestro pastor. Yo quiero ir a mi pastor. ¿Dónde está mi pastor? No, dijo que si reunimos al pastor, el pastor lo va a negar. No, tenemos que reunirnos con el pastor. ¿Qué se cree usted? Si usted va a hacer reunión y no va a estar el pastor, yo no voy, le dije. Yo soy diácono. Dijo, eso tiene usted. Que usted es chupamedia, me dijo. Sí, porque a mí me consideraban chupamedia. A mí me decían que yo era el espinita. Ahora, ¿cómo se dice el arrastrado, el guatecostra? ¿Qué es lo que algunos dicen de mis líderes? Ay, usted es muy apegado al pastor. No lo idolatre. No sea marquitos morales. ¿Y sabe lo que le dije? No, yo no voy a ir a esa reunión si no está el pastor. ¿Sabe lo que hice? Se me cayó el CD. Fui a hablar con el pastor. Dije, ¿sabe, pastor? Pasa esto, fulano, tal, el hermano tanto que es diácono, nos citó para tal día en su casa, a tal hora, porque hay una acusación que una hermana hizo contra usted. Dijo, ya, yo voy a ir a esa reunión. Y fue el pastor. Y llegó a la reunión. Y te dijeron a la hermana. Y cuando la hermana iba a hacer la acusación contra el pastor, se puso a llorar. Y dijo, no, he mentido, he mentido. Yo quería dañar al pastor. Estaba enrabiada con él. Pidió perdón, pidió perdón. Y se la agüe la fiesta al diácono. ¿Cuánto hablaban la señal? ¿Sabe lo que yo sentí? Que dio una señal de fidelidad. Así que es bien simple esto, hermano. Si usted cree que yo soy un inmoral, que levante la mano alguna hermana que en algún momento yo le he dado de besar a la fuerza. Que levante la mano una hermana que diga, ¿sabe? ¿Se acuerda, pastor, que usted un día en la noche, como a las 12 de la noche, me subió al vehículo, me levantó el vestido, se me insinuó, me trató de dar un beso puneteado? Levante la mano. Si usted me ha visto a mí en algún renuncio, me ha visto fumando, tomando, haciendo malabares con la plata, levante la mano. Ahora es el momento que hable. No, pastor, usted, no tengo nada que decir de usted. ¿Y por qué dice cosas entonces si no tiene nada que decir ahora? ¿Por qué las dice por fuera? Levante la mano. Ahora tiene la libertad de decir, sí, pastor, yo tengo una concesión contra usted, contra su persona. Yo lo veo a usted fumando, lo veo a usted tomando. ¿Le digo algo? Yo conozco casi todos los pecados de los hermanos que están aquí. ¿Y que yo no pastoreo? Las veces que usted se ha caído al frasco, las veces que usted se ha caído a la droga, las veces que usted me ha pelado, las veces que usted está separado de su señora. Yo le conozco los pecados casi todos los hermanos acá. Un pastor fue elegido por una iglesia para pastorearlos. Esas iglesias modernas, americanas, que eligen a un pastor que manda a los pastores los currículos y de ahí eligen al pastor que reúne todas las condiciones. Y el pastor llegó un día domingo y dijo, ¿saben hermanos? Que si ustedes conocieran mis pecados, no me harían elegido de pastor. Y la gente hizo, ¡oh! Así le dijo él. Si ustedes conocieran mis pecados, jamás ustedes me habrían escogido de pastor. Y se escuchó un rumor en la iglesia. Los arcángeles. ¡Oh! Los querubines. ¡Oh! Y las viejas, esas santulonas que tengo yo así. ¿Cómo que habrá hecho el pastor? Se escuchó un rumor. Pero él dijo, pero si yo conociera sus pecados, tampoco los pastorearía a ustedes. ¿Cuánto hablaban al Señor? Porque aquí en esta iglesia el que no tiene callos, tiene juanetes. Un aplauso alabanza para el Señor. Así que le digo así, y si se pierden muchos miembros, los voy a perder. Usted no tiene ninguna autoridad moral para juzgarme a mí. Usted no tiene ninguna autoridad moral para juzgar a mis hijos. Usted no tiene ninguna autoridad moral para juzgar a nuestro bispo. Usted no tiene ninguna autoridad para hacerlo. Porque muchos de ustedes tienen tejado de vidrio. Y sabe usted porque está aquí, muchos están aquí y firmes, y con su esposa, y con su familia, y con vida, y con salud, por misericordia del Señor. Y lo mismo tengo que decir yo. ¿Cuánto hablaban al Señor? Póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Así que mucho cuidado hermano con los que se juntan. Lo que habla. A quien invita a su casa. Las conversaciones que escucha. Y le voy a dar un consejo, no es una orden. Bloquea a toda esa gente que le está hablando mal de nosotros porque esa gente no lo quiere bendecir a usted. No tiene ningún propósito a bendecirle a usted. Júntate con sabios y serás sabios, júntate con necios y serás escarnecido. Vamos a orar. Vamos a orar. ¿Saben qué voy a pedirle? ¿Qué pasa aquí a mi familia? Mi esposa, mi hija Bezabé, si está mi nieto aquí, mi hijo Marcos Junior. Porque usted no sabe lo difícil que es mantener una familia unida y mantener una familia en Cristo con virtud y con defecto. Usted no tiene ni idea a lo que está expuesta la familia del pastor. Entonces que la gente me ataque afuera, yo lo entiendo. Pero que haya gente aquí que hable mal de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, eso yo no lo acepto. Así que usted tiene que tomar una decisión. ¿Se retracta, pide perdón y se aparta o se va de acá? ¿Están mis hijos? Para que los llame. Me gustaría que mi pastor Héctor, la hermana Cecilia. Hay una mujer leal hasta el momento, mi mamá Elizabeth Chávez. ¿Usted va a orar por la Bezabé, mamá Elizabeth Chávez? Vamos a orar por la familia pastoral. Sí, porque esto no lo van a hacer ustedes, lo tengo que hacer yo, pero hermano. ¿Seguro si le atacan a su familia, a su esposa, a su hijo, usted se va a quedar de brazos cruzados? No, hermano. Entonces aquí hay gente muy canada y hay muchos que deberían venirle a ver y perdón aquí a estos hermanos, a mi esposa, a estos jóvenes, por todo el daño que le han hecho, todo lo que han hablado, todo lo que han murmurado. Y mis hijos no tienen ningún cargo en la iglesia. Están sentaditos en una banca. He sido consecuente. ¿Está la hermana Bezabé? Que venga para acá. Que venga para acá la hermana Bezabé. Vamos a orar. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Qué pasa con la hermana Bezabé que no viene? Ya. Que venga para acá. Cierra sus ojos. Vamos a orar. Porque si la familia del pastor está afectada, obvio que el pastor se afecta, hermano. ¿Sabe usted cuántas veces yo he tenido que subir aquí a predicar con mi alma partida de dolor, con mi corazón lleno de pena? A veces estaba a punto de decirle a mi pastor, esto predica, usted no puedo predicar, no estoy en ánimo de predicar. La gente se pasó para ser malvada. Y agradezco a Dios que el hermano Gigi Ávila, que yo no estoy a su altura, desarrolló su ministerio sin redes sociales. Porque si ese hombre estuviera ahora ministrando, lo habrían hecho pedazo en redes sociales. Gracias a Dios que Gigi partió antes que comenzara esta fiebre de las redes sociales. Oremos, mi pastor Héctor, usted va a orar. Amantísimo Señor, buen Padre celestial, en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos escuchado tu palabra, Señor, una palabra clara, apostólica, con la autoridad de Dios, en tu siervo, Señor eterno. Oramos, dando gracias primeramente, Señor, por el mensaje recibido, por la enseñanza, por la instrucción recibida de tu parte, Señor. Damos gracias, Señor, por la palabra y por nuestros pastores, Señor. Damos gracias, eterno Dios, también por la familia pastoral, por nuestro pastor Marcos, nuestra pastora Isabel, nuestra hermana Betsabe, nuestro hermano Marcos Junior. Señor, oramos, Señor, para que tu presencia sea sobre sus vidas. Sabemos, Dios eterno, y yo también lo sé de muy cerca, que el ministerio pastoral es un ministerio muy difícil, complejo, con una tremenda, Señor, una tremenda ingratitud en contra de nuestros ministerios y de nuestras familias. Pero en esta hora, al finalizar esta predicación, presentamos la vida de la familia pastoral en nuestra iglesia, Señor. Tenga misericordia de nuestro pastor, de nuestra pastora, de sus hijos, de sus hijas, de su descendencia, Dios eterno. Oramos para que tu bendición sea sobre ellos. Retira las raíces de amargura, Señor. Llévese las tristezas. Llévese todo lo que dañe su alma, sus corazones, Señor. Cure las heridas del alma. Espíritu Santo de Dios, envía el bálsamo del cielo. Tu poder, Tu gracia, Tu misericordia pueda cumplir, Señor, Su perfecta voluntad en sus vidas. Tu misericordia también pueda, Señor, cubrir la vida de nuestros pastores y de su familia, Señor. Alivia sus dolencias espirituales. Llévate las heridas del alma, las amarguras, Señor, que dañan los corazones. Ten misericordia de ellos, Señor. Tu palabra es sabia cuando dice, hiere al pastor y serán dispersas las ovejas. Por lo tanto, Señor eterno, protege a tus siervos, protege a la familia pastoral, libra al Señor de toda herida, de todo ataque satánico. revístelo de tu gracia siempre. Eterno Dios por misericordia. Que los ángeles del cielo acampen alrededor de sus siervos y de su familia y de sus hogares. líbrales de todo mal, Señor. Y danos victoria. Porque si nuestros pastores tienen victoria y son gente feliz, son gente bendecida. Nosotros que somos la congregación también seremos felices. también seremos gente bendecida. Bendice a nuestros pastores y a cada uno de nosotros danos la sabiduría, el entendimiento para entender tu palabra, estas enseñanzas que son tan prácticas para nuestra vida. Tu bendición esté sobre tus siervos. Humildemente lo suplico, Señor, para que tú les fortalezcas, les des las fuerzas del búfalo, las alas del águila y los pies de siervas para que continúen caminando en este precioso ministerio que tú has colocado en sus manos. Tu bendición, Señor. En el nombre del Señor que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén y Amén, Señor. Palma de alabanza para el Señor, hermanos queridos. Vamos a cantar con el coro. Bueno, hay un pasaje muy, muy significativo y me imagino la... No, no me imagino. Trato de imaginarme lo que vivió el Señor cuando dice la Biblia que fue Judas donde Jesús va a entregarlo y Él dice, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús. Jesús vivió esa experiencia de la deslealtad. Virtudes que se han ido perdiendo en las iglesias, la lealtad, la prudencia. La lealtad, la prudencia son virtudes que se han perdido. Amén. Así que aprendamos a ser muy cuidadosos. Vamos a cantar con los hermanos del coro. Después vamos a hacer la cadena de ayuno por la Santa Cena. También necesitamos predicar este mensaje porque viene la Santa Cena y queremos estar en la mejor condición espiritual. Amén. Sea cuidadoso, cuidadosa con todo lo que le hablan, hermano. Le van a mandar mensajes, gente le va a hablar. Cuidado. Incluso a veces el diablo los va a querer indisponer a usted con otra familia, con otros hermanos porque el diablo es muy astuto, muy sagaz, que el Señor lo reprenda. Pero nosotros somos los que a veces le damos lugar. Nunca abra las puertas de su casa de par en par y confíe en todo el mundo. Mucho cuidado. El hogar es sagrado. Seleccione los que van a su casa. Sea cuidadoso. Amén. Sea cuidadoso. Nuestro hermano Jorge Venegas va a quedar en este lugar el Señor. Gracias. 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 Gracias.